Música 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 a trabajar juntos muchas ocasiones, pero tengo que ser honesto, en Puerto Rico el trabajo es que hace un poco, así que yo no me puedo decir que tengo una orquesta, lo que tengo es un grupo de compañeros músicos que siempre que tengo trabajo me acompañan, ¿y tú sabes lo que les digo? Yo les digo de 22, los 12 del pasticulo, el más bueno soy yo así que imagínate, pero muchachos, muchachos que ponen el corazón en lo que hacen y el trabajo lo que hacen, yo les voy a dar un aplauso, yo creo que eso lo merece, a mi no, yo soy el mismo negro con los muchachos que están haciendo un esfuerzo grandioso, agradecido de corazón, maestro, lo hacemos aparte del ridículo.